Y eso es que el pueblo catalán es un gran pueblo, como todos los pueblos de España, que tiene una lengua también no solo legítima, sino que históricamente viene como una de las lenguas romances, igual que el valenciano, que es una variante del catalán también, o el gallego, que es otra también lengua romance. Igual que el castellano, solo que el castellano se hizo de una riqueza vocabular mucho más amplia y desarrolló la cultura hispánica en base a, digamos, que esa lengua castellana se convirtió en lo que llaman la lengua franca, o sea que todo el mundo la hablaba sin mayor dificultad. Y entonces se convirtió no solo en mayoritaria, sino que es la lengua que traen a América, las conquistadoras. Ahora, los que más trajeron esa lengua hispánica, perdón, esa lengua española a Hispanoamérica, fueron los catalanes y los vascos, que eran grandes emigrantes también, mientras la colonización de, digamos, de los pueblos hispánicos en América les favorecía enormemente y se convertían ellos en grandes negociantes, en comerciantes y en, por ejemplo, los catalanes eran reyes de Cuba, los vascos también, este, cuando no ha llevado, cuando no se han llevado bien los gallegos en todas partes de América. Hay grandes colonias gallegas, por ejemplo, en Argentina es enorme la cantidad de gallegos que hay, o sea, había una integración muy fácil. Ese es un problema de la decadencia española actual. Es un problema de las benditas ideologías estas, de estos racismos nuevos, de estos nacionalismos enfermizos, de esas partes de la sociedad europea y particularmente la sociedad española, donde preferirían destruir. La España, el Estado español preferirían destruirlo con tal de dar cabida a sus ideas de lo relativo que debe ser la nación, porque quieren la destrucción de España. Ellos prefieren que sea, digamos, multiplicada esos benditos localismos. Ahora, eso no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno también viejo en España, porque, bueno, hay una tradición histórica de los benditos pleitos localistas españoles. Eso viene de la Edad Media y viene de las cosas extraordinarias que se realizaron en España, pero que no fueron suficientes para ser, digamos, absolutamente superadas. Porque es que no es fácil superarlo, tiene que haber sido por medio de una gran violencia, como la que hubo, por ejemplo, en Francia. En Francia a nadie se le ocurre que le hablara otra lengua que no sea el francés, porque a planazo que no había, pero sobre todo bajo la revolución francesa famosa de los derechos del hombre, lo que hizo fue el terror de los de la mayoría francesa para imponer la lengua y el Estado napoleónico absolutamente opresor respecto a minorías regionales y a lenguas regionales.